En conferencia de prensa, el técnico Miguel Herrera manifestó la actitud que mostrará la selección mexicana rumbo al Mundial de Brasil 2014. El entrenador lamentó la baja temporal de la Juni y subrayó que a pesar de tener posibles nombres en su cabeza, aún es prematuro adelantar la lista final de jugadores y todo dependerá del nivel que presenten en los próximos partidos. Apenas voy a ver a los mexicanos que están en Europa, difícilmente, tengo este partido para verlos ellos y tengo el siguiente partido para ya determinar a los jugadores de la liga mexicana, el Estados Unidos puede jugar con un puro jugador de la liga y ahí determinaremos la base de los jugadores de la liga y conforme vayamos viendo el desempeño de los demás, pues obviamente iremos sumando a esa lista. Asimismo señaló que existen varios jugadores que no han mostrado el nivel necesario como es el caso de Marco Fabián, sin embargo destacó que es importante seguir el trabajo de Javier Hernández por el papel que ha desempeñado como seleccionado nacional y europeo. De repente en el fútbol no tenemos memoria y tenemos que hacer cuenta, 57 goles en Inglaterra, 30 goles en selección, un muchacho que con el otro técnico normalmente entraba y hacía goles y funcionaba, hoy le dan pocos minutos pero se mata, entra y se mata. Finalmente indicó que el partido del 5 de marzo frente a Nigeria servirá para medir el nivel de los jugadores y aseguró que la integración entre los que radican en Europa y los nacionales no será difícil pues la mayoría se conoce. Con información de Gabriel Corona e imágenes de José Luis Leone, Notimex.